Un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Voz Andina Internacional en esta edición de Diálogos Universitarios. Mi nombre es Miriam Lang, yo soy docente del área de Ambiente y Sustentabilidad y está con nosotros el colega, compañero Horacio Machado. Él nos acompaña desde Argentina, donde trabaja como investigador del Grupo de Ecologías Políticas del Sur en el marco del CONICET. Además, Horacio es docente invitado en nuestra Universidad de la Maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo. Bienvenido Horacio, muchas gracias por estar con nosotros hoy. El gusto es mío, muchas gracias Miriam. Horacio, estamos aquí en agosto del 2024, quisiera preguntar qué te motiva a visitarnos en el Ecuador en estas fechas precisamente. Yo vine centralmente para conmemorar y también apoyar, acompañar, aprender el proceso de reivindicación de otro modo de vida que está vinculado a un evento histórico que tiene que ver con el plebiscito que se celebró el año pasado para dejar el petróleo bajo tierra. Creo que ese concepto creo que es un programa más allá que está hablando de otro modo de habitar la tierra y que es un evento histórico. Nosotros no... me parece que es importante que dimensionemos la envergadura política e histórica de este evento. Centralmente, digamos, venir a acompañar y a conmemorar un año, ¿no es cierto?, de este hito como un pueblo. México toma conciencia histórica de decidir otro rumbo y abrir la posibilidad para otro rumbo, no sólo para el Ecuador, no sólo para la Amazonía, sino para la humanidad misma. Entonces yo creo que eso es algo muy fuerte. Y también junto a esa conmemoración, apoyar el reclamo al Estado ecuatoriano, a las autoridades ecuatorianas, de hacer cumplir ese mandato popular. Porque lo que está en juego son dos cosas gravísimas. Una, nuestra relación de equilibrio y de convivencia con la tierra, o sea, con todo el mundo de seres vivos que hacen parte y que construyen las condiciones de posibilidad de la vida humana, que tiene que ver con parar de quemar combustibles fósiles, con permitir la restauración de espacios de biodiversidad que son claves para la habitabilidad de la tierra, como es la Amazonía. Y otro que es no menos importante, que es respetar o parar la degradación de las normas de la convivencia política dentro de la sociedad humana. Creo que acá también está en juego el respeto de la institucionalidad. La institucionalidad democrática tiene muchísimas fallas y necesita muchas mejoras. Nosotros hemos escrito algo al respecto también. Pero no podemos avanzar sin respetar esta democracia precaria que tenemos. Entonces hoy lo que está en juego es eso. Es precisamente un proceso de defraudación de la voluntad popular. Eso es gravísimo. No puede pasar mucho tiempo. Es decir, el Estado ecuatoriano, las autoridades de Ecuador tienen que cumplir e implementar el mandato popular que se expresó hace un año en el plebiscito. Hasta ahora el gobierno del Ecuador efectivamente, bueno, dice que va a cumplir con la voluntad popular. Ayer emitió un comunicado reiterando su compromiso para hacerlo. Lo que está faltando, pienso yo, son acciones concretas que se materialicen en el territorio. También está faltando involucrar en este proceso a las poblaciones que habitan la zona del Yasuní. Ayer estuvo con nosotros en un foro en el que tú también estuviste presente Juan Bay, el presidente de la nacionalidad, Waurani, diciendo la comisión que creó el gobierno nos excluye a nosotros, el pueblo indígena, que es del Yasuní. Es nuestro territorio el Yasuní. Entonces por ahí estamos, digamos, en una suerte de periodo de suspenso donde no se sabe muy bien todavía hacia dónde se va a decantar este proceso. Y lo que sin duda es cierto, es evidente, es que no podemos bajar la guardia, desmovilizarnos, dejar de hacerle seguimiento y veduría a esta respuesta del gobierno. Tú estuviste presente ayer entonces en las movilizaciones de la mañana y también en el evento de la tarde que se armó un foro debate grande aquí en la universidad. Intitulado, perspectivas de vida digna para un Ecuador post extractivista. Quisiera que nos compartas muy brevemente cuáles han sido tus impresiones de esta jornada y quizás también qué te llevas cuando vuelvas a tu país de esta presencia tuya en este aniversario de la consulta por el Yasuní. Bueno, básicamente lo que me parece importante destacar es que acá estamos, el encuentro de ayer fue una convergencia de otros modos de sensibilidad y de sociabilidad política que está vinculado a personas concretas de carne y hueso pero también organizadas dentro de espacios colectivos, comunitarios de distintos ámbitos que convergen en la necesidad de revisar radicalmente los modos convencionales, digamos así, colonial modernos de pensar la vida, de pensar nuestros vínculos, las relaciones. Estamos hablando de gente, digamos, hubo una convergencia sumamente rica y diversa, una diversidad sociocultural que estaba expresada en la presencia de los pueblos originarios, de los pueblos huahorani pero todos los pueblos del Ecuador con representantes de la CONAIE, de las mujeres, ¿no? Con la organización de Saramanta que también estuvo apoyando y acompañando esto, de Quito Sin Minería que es una organización, un movimiento que fuertemente yo percibí de jóvenes pero no solo de jóvenes y que también expresa el movimiento de jazz unidos también que hace parte importante de esta historia y también del mundo de la academia, de organizaciones y asociaciones ecologistas. Entonces hay ahí una convergencia que conectan, digamos, lo que serían las condiciones de posibilidad para crear un diálogo de saberes, una ecología de saberes. Nosotros necesitamos recrear imaginarios, nosotros necesitamos repensar el modo de concebir y de producir conocimiento. Occidente ha nacido desde una mirada donde construye el conocimiento como medio de dominación. El conocimiento se constituyó a partir de la configuración de la primitiva ciencia moderna como un modo de control, de dominio, ¿no? Y el objetivo era, como decía Bacon, lograr el imperio humano sobre la tierra. Hoy sabemos que ese es un programa completamente fallido, que no nos lleva más que a este estado calamitoso del mundo en el que estamos. Entonces lo principal es eso, un diálogo y una ecología de saberes para recoger lo mejor de esa ciencia. Porque esa primitiva ciencia occidental, digo, me refiero a la ciencia de Descartes, de Bacon, ahí en los orígenes del siglo XVII, bueno, tuvo una trayectoria. Entonces hay una crítica interna dentro de la ciencia. Entonces no podemos descartar ni dejar de considerar todos los aportes que también la propia ciencia ha ido haciendo al interior mismo de eso. Claro, la ciencia también nos dice que estamos perdiendo la biodiversidad, nos dice que el calentamiento global nos va a matar si no tomamos acciones. Entonces hay voces importantes de la ciencia y además hay estas voces críticas adentro de la ciencia. Sin embargo, hay una especie de mirada hegemónica, podríamos decir, ¿no? Que siempre ata las soluciones que estamos buscando a estos problemas, a el progreso tecnológico y un determinado tipo de progreso científico, diría yo, que quizás está muy relacionado con las ciencias de la vida, la biotecnología, ese tipo de ciencia. Exactamente, sí. Es decir, siempre hubo, en realidad siempre hubo muchas corrientes dentro del campo científico, ¿verdad? El romanticismo es un movimiento filosófico que también en el siglo XIX es una crítica a ese paradigma positivista, antropocéntrico, racionalista y también que fue, digamos, la plataforma epistemológica para la expansión de un modo de vida imperial hegemónico, ¿verdad? Pero adentro de eso también, desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX, hubo muchas voces críticas donde pensaban cosas que hoy estamos recuperando desde la lógica misma de la ciencia. Por ejemplo, la idea de que la Tierra es una entidad viva. Hoy, a partir de los desarrollos de Lovelock, de Margulis, ¿no? Estamos hablando de desarrollos que vienen también de la astrofísica y de la biología, que tienen más de 50 años ya, vienen a converger en esta idea de que la Tierra está viva. Y esa convergencia también nos trae con las comodologías de los pueblos originarios, que nos dicen, la Tierra está viva y la Tierra es nuestra madre. Entonces, esta idea de que la Tierra es nuestra madre, de que la Tierra es viva, tiene hoy también fundamentos científicos. No es una excentricidad. No es una visión marginal o primitiva o algo así como a veces... Hoy estamos viendo que lo primitivo... Al contrario. Hoy lo primitivo es considerar la Tierra simplemente como un reservorio de recursos. Y no solo es primitivo, sino que es ruin. Es un gravoso error que tiene innúmeras consecuencias políticas. ¿No es cierto? Entonces eso. Y bueno, la riqueza de la jornada de ayer tiene que ver con eso. Una diversidad de voces, de formas de sensibilidad, que convergen y recrean. ¿No? Otros modos de percibir y de concebir el mundo. De concebirnos a nosotros mismos dentro de ese mundo de vida. Dentro de esa trama comunitaria de vida. Porque digo, lo comunitario no es un elemento ideológico, de una voluntad, de un deseo. Lo comunitario es la condición de posibilidad de la vida. Porque la vida nace de las interconexiones. De las interconexiones, ¿no es cierto?, bacterianas con la fertilidad del suelo. Las plantas que a partir de la fotosíntesis captan la energía solar y a partir de ahí despliegan a través de todo el proceso del metabolismo. Entre nutrientes, vegetales, atmósfera, ¿no? Todo se distribuye, esa energía, energía que contiene y sostiene seres vivos. Entonces eso es un proceso comunitario. Eso es un proceso que implica, lo comunitario implica esto, redes de relaciones. Incluso es un proceso complementario, ¿no? O sea, los pueblos hablan siempre de la complementariedad y de la reciprocidad como formas de relacionamiento. Y tú nos depictas aquí la noción de ecosistema occidental como comunidad que practica en sus procesos esa complementariedad y esa reciprocidad, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, esa idea, ¿no es cierto?, de la palabra ecología que surge tardíamente en 1860 por Heckel, ¿no? Empieza a hablar de esas redes de interrelación que implican reciprocidad, complementariedad. Que requieren diversidad, pero que requieren también algunos acuerdos mutuos. Interdependencias. Interdependencias. Y la idea de comunidad biótica vino a ser central, ¿no? Porque es decir, bueno, vivimos con otros, entre otros. Y esas redes es lo que nos convida, nos hace la posibilidad de ser seres convivientes. No somos seres apenas vivientes, porque nadie vive solo. Cuando uno aísla elementos, ahí está matando. Esa es la primera forma de extinguir la vida. Aíslar un elemento del resto de las redes de relaciones que contienen la vida de eso. Y bueno, eso es lo que estamos aprendiendo. Yo creo que por eso la jornada de ayer fue sumamente rica, porque también realimenta las luchas que están detrás de esto. Horacio, y tú ayer dijiste que consideras al Yasuní como un refugio. Quizás nos puedes un poco recordar qué contiene para ti esta noción de refugio. Bueno, Donna Haraway, que es una gran maestra para nosotros, antropóloga, bióloga y sus desarrollos en la filosofía. Ella, de alguna manera, define el antropoceno como un momento histórico geológico donde la tierra se está quedando sin refugios. Hay una escasez de refugios y donde las especies necesitan recrear refugios. Y refugio es un lugar, un espacio-tiempo donde la vida es acogida en contextos y en condiciones de estar amenazada. Hay múltiples amenazas a la vida. Entonces, la necesidad de refugiarse es, bueno, por un momento tratar de preservar la vida ante las amenazas y ver cómo se recrea la vida de eso. Es entonces un espacio embrionario en términos ecológicos y políticos. Es una forma de escapar de las amenazas, no de escapar, sino preservarse de las amenazas para sostener la vida. Y esta idea de refugio me parece que es sumamente pertinente para pensar el Yasuni, para pensar el clamor del pueblo waorani, para decir, hay que dejar el petróleo bajo tierra, hay que preservar esta parte de la selva que es fundamental para el funcionamiento ecosistémico de todo el planeta. Entonces, esa idea de refugio es clara y es clave. Yo creo que hay muchos refugios. Refugios donde se crea y se cría la vida. La vida es una crianza, según la cosmología del pueblo inca. Criar, ellos tienen una palabra muy interesante, que es clave de toda su cosmología, que es la huiguaña. Huiguaña es eso, crianza. Pero no es que el ser humano cría. No, todos somos criados. Se cría el agua y el agua... Es una crianza mutua. Es una crianza mutua. Es una responsabilidad y un derecho, pero que se va urdiendo en esa relación de interdependencia. Nos criamos juntos. Entonces, esa idea me parece que es clave también en esta noción de refugio. Hay muchas comunidades que son espacios de vida y que están siendo amenazadas. Entonces, en ese sentido, me parece importante preservar esos refugios. La Amazonía, los alares andinos, de donde yo vengo, que están siendo atacados por esta nueva amenaza de la extracción del litio. En comunidades que no tienen nada que ver con los desajustes y la descomposición de la composición química de la atmósfera, que es lo que hablamos y lo que desencadena la crisis climática, el calentamiento global. Entonces, vienen ahora por el litio para decir que van a ser un elemento clave para energías renovables y van a destruir completamente las condiciones de habitabilidad de esa gente que principalmente cría llamas, que cultiva vides, que tiene sus alfalfas y que obviamente también tienen un consumo de combustible, de electricidad, pero que es mínimo. Y hay una cosa fundamental. Si ellos no se les cortara la electricidad y no tuvieran acceso a combustible, sus vidas podrían seguir muy diferentes de nosotros. Pero entonces ahora ellas están siendo amenazadas por esta nueva avanzada de mineralización para las dichas energías renovables, que no son nada renovables. Que se llaman verdes. Que se llaman verdes y que de verdes no tienen nada. Así es. Entonces, iban a destruir esos refugios. Entonces, en ese sentido creo que el Yasuní es una expresión emblemática de muchas otras zonas refugios, donde el capital no ha llegado tan violentamente y tan intensamente a destruir las condiciones de convivencialidad originarias de esos territorios. Esos territorios están bajo amenaza. Entonces tenemos una tarea muy importante de, desde la academia también, desde todos los lugares, defender eso, visibilizar y ayudar a preservar la autonomía de esos territorios, hacer respetar sus formas y sus modos de vida y no ir a invadir con la promesa del desarrollo para simplemente extraer lo que a los grupos dominantes les interesa. Un recurso, ¿no es cierto? Ayer también decíamos, o sea, Tatiana creo decía, la invitada de Colombia, que tenemos que lograr que estas ideas que estamos promocionando, que estamos intentando interconectar, se vuelvan alternativa concreta para la gente de los lugares también, ¿no? Este, yo, y estamos inmersos en un mundo que no para de aislarnos los unos de los otros, nos pone a competir, nos pone al frente los derechos de los individuos propietarios de un pedazo de tierra. Esta es la relación dominante que se nos inculca con la tierra. ¿Qué crees tú que desde la universidad podamos hacer para también deconstruir con nuestros estudiantes este tipo de, esta forma de habitar el planeta, digamos, y, o sea, avanzar en lo que yo llamo una transformación cultural, que creo que es imprescindible para aprender a habitar este planeta a futuro también, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, pienso que, como decíamos, esta primitiva ciencia moderna que es hegemónica, yo hablo de la ciencia oficial, que es la ciencia que es más cooptada por la lógica del Estado y del mercado, y que es la más conveniente, y que se constituye en hegemónica precisamente por eso. Algunos historiadores, como Donald Worcester, por ejemplo, él habla de la Santísima Trinidad, de esa alianza, ¿no? Como una metáfora que también remite a una metáfora que usó Marx en su momento, ¿no? Esta idea de una alianza que representa un poder divino. El Estado, el capital y la ciencia, ¿no es cierto? Configurando... La Santísima Trinidad. Esa Santísima Trinidad que construye lo que es real, ¿no? Lo que es lo real, lo que es lo oficial, lo único posible, lo único que es legal y lo único que es verdadero. Entonces, el Estado dota de legalidad, el mercado dota de racionalidad y de viabilidad, y la ciencia le da la... Bueno, eficiencia. Y la ciencia le da la legitimidad de la verdad, ¿no? De lo que es correcto, etc. Entonces, eso, nosotros tenemos que corrernos de eso. Nosotros tenemos que, digo, la academia tiene que salirse de esa arrogancia de la razón y de la indolencia de la razón. Nosotros tenemos que aprender a construir diálogos de saberes, ¿no? No dejar nuestro oficio, pero recrear nuestro oficio a partir de ser capaces de ser interpelados por otras formas de producción de conocimiento, por otros registros epistémicos. Eso también implica salir de la universidad o traer otras voces a la universidad o tal vez también volver este espacio universidad más permeable simplemente a otras dinámicas, ¿no es cierto? Todo eso significa salir de la universidad, significa traer otras voces a la universidad y significa recrear las prácticas y los modos de vida dentro de esta universidad. Las instituciones se crean, ¿verdad? Todas las instituciones se crean y entonces estamos en un proceso de recreación. Nunca, o sea, digamos, necesitamos cambiar la forma de Estado, necesitamos cambiar la forma de pensar nuestra economía y necesitamos pensar nuestras formas de concepción y de producción del conocimiento. Nosotros estamos también interpelados por eso. Muchísimas gracias a Horacio Machado que nos acompañó desde Argentina aquí en Radio Voz Andina Internacional. Gracias a ustedes por su sintonía y vemos que estamos enfrentando grandes desafíos, pero también estamos muy motivados a seguir adelante.